Y dice Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Muévete negra Muévete negra Y dice Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Porque la cumbiambera con amor Porque la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Si, si, si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy ¡Nos, no, 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 no ¡Gracias!